Desde aquí está la casa de don Javier y doña Marta, aquí estamos. Ahora vamos a hacer el terreno de Armando. Aquí está. Aquí está. Está amplio. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Así es el chiste. Es mucho. Carmelo. Esta la quitaron. Esta la quitaron. La quitaron. Se pone así.